Entonces, que te quería pedir un favor, Carlucho, ahora que viene la época, que viene el cumpleaños de la esposa de Santa Claus. ¿Cómo? De Merry Christmas, el cumpleaños de Merry Christmas. Ah, por cierto, que está cumpliendo Yandy, el hijo del Iván. El hijo del Iván está cumpliendo años también. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué bonito! Yandy, ¿cuánto está cumpliendo? ¿21? ¡Ay, ya le salieron pelos! ¿En qué? Ah, no, ya le salieron pelos así en el ombligo como a mí. Ah, porque eso le salió a usted a los 21. Desde los 21, desde que me desenrollé. Ya, sí, ya lo veo. Felicidades, Yandy. Bueno, te quería pedir el favor, como viene el cumpleaños de Merry, que es la esposa de Santa Claus, Merry Christmas. Ok. Este, yo quería que tú me hicieras un favor, fuera a la cárcel. ¿Para? Tú sabes, Gordo, que necesitamos que tú hagas el papel de Santa. Ahí como somos de bajos recursos, no tenemos el disfraz de Santa, pero tú te encueras y te pintamos de rojo. Sí, el lío es que Santa, usted sabe que entra por un hueco. En la cárcel no hay chimenea. Bueno, no hay... Al final siempre se le dejan... Abrimos un hueco en la pared. Al final siempre le dejan galletitas y leche. ¿Y cómo está eso ahí en la cárcel? Bueno, no hay galletitas, pero leche hay bastante, Carlucho. Porque tenemos nuestras propias vacas. Y te voy a decir, Carlucho, bueno, ahí es Santa, pero ahí le decimos Santa Rue. ¿Santa? Santa Rue. Ah, no, ahí sí soy yo. Por eso, Carlucho. Ahí sí voy. Oye, te encueramos, te pintamos de rojo y te ponemos unos cascos esos que tienen tarro. Sí. Es Santa Rue. Ya, ¿y qué le llevo de regalo a los presos? Mira, ahí hay gente inocente. Ahí hay gente inocente. Esos presos inocentes que han hecho pequeños asesinatos, pequeños robos a tres o cuatro bancos. Sí, bobería. Bobería, estupideces. Entonces esa gente necesita amor, ese cariño que tú le puedes dar. Claro. Tú te sientas ahí en la silla eléctrica que tenemos ahí, ¿no? Que ahorita está desconectada. Ya. Por falta de pago. La silla eléctrica. La silla eléctrica, sí, está desconectada. Pero hay otro lugar donde sentarse. Esa es la única silla que hay y nadie se quiere sentar. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te sientas ahí y los presos se te sientan en la pierna y te piden cosas. Claro. Te piden cosas. En la Navidad uno pide cosas buenas, cosas sencillas. Por ejemplo, te piden puñales, bazookas, granadas. En la pierna mía. Ametralladoras. Sí, cosas así que piden los niños cuando te van, cuando tú sabes. Entonces, lo que pasa es que tú se lo das, tú se lo das. Se forma la plomazón ahí. Una vaina fina, una vaina bien. Y el que sobrevive es el que se puede comer la comida de fin de año. Y hay que ir a la casa. Claro, papi. Olvídese de eso, con la cantidad de personas que ahora mismo veo que se están haciendo miembros en esta plataforma. Yo realmente le pido a nuestro Rolly que ponga el link ahí. Y mire, el Santa lo vamos a celebrar nosotros aquí. Bienvenida Anita Pérez, que se acaba de sumar. Le mandan saludos a usted también. Y la gente también le dice que salga en libertad. Que se quede en libertad. Gracias pueblo, lo quiero. Ya, y que le... Gracias.